JOSÉ MANCILLA Muy buenas tardes para todos, mi nombre es José Mancilla, tengo 18 años, vivo en el Cotoninco de Berlione de General Lagos y estoy estudiando la carrera de Tecnicatura en Periodismo Deportivo en el Instituto IESER de Rosario. Nací en Santiago del Estero, en Capital, a los 3 meses de edad mi madre biológica por cuestiones económicas no puede cuidarme y decide dejarme en el Hospital de Santiago hasta cumplir los 3 meses. En el transcurso de esos 3 meses el hospital no se podía hacer cargo de mi cuidado, así que inicia una especie de contacto con diferentes instituciones y es por eso que llego acá y me recibe una monja que es al que yo le digo a mamá porque me cuidó desde que llegué hasta los 9 años. Ella, a pesar de que cuando iba a los médicos le decían que yo cuando iba a ser más grande no iba a poder atender un uso de razón o no iba a poder llegar a hablar. Como que había algo adentro de ella que le decía que no, que iba a ser diferente y insistió, 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 insistió y gracias a ella hoy soy lo que soy. Yo escribo con la boca, para el que no sabe, y al agarrar un lápiz largo perdía precisión. Tenía un buen campo visual pero la precisión la perdía. Después intentaron colocarme un lápiz chiquito, ahí tenía buena precisión pero tenía un buen campo visual. Entonces la pregunta era, ¿qué le damos para que tenga buena precisión y un buen campo visual? Entonces cortaron un lápiz a medida y le agregaron una especie de gomita atrás para que yo lo pueda morder porque al morderlo también se despintaba todo y me quedaba todo marcado en la boca. Entonces le ponían un protector atrás y bueno, ahí empecé a lograr la precisión y también tener un buen campo visual hasta que ya después agarré cualquier virome y me mandé a escribir. Sí, ya para quinto grado ya tenía resuelto el tema de la escritura y obviamente que iba a la par de mis compañeros en un dictado. Elegí periodismo deportivo porque el primero principal que me gusta es el deporte. Me gusta mucho relatar. Cuando era más chico, al jugar a la play me ponía a relatar los partidos. Así que me gusta mucho relatar. Y además tengo un objetivo en esta carrera de que es cuando me reciba, obviamente de tener un trabajo digno y poder solventar mi vida a través de mis propios medios y demostrar que el discapacitado no tiene que estar desmarginado socialmente. Y yo creo que insertándome en un medio social, ya sea en radio, televisivo o gráfico, se puede llegar a dar la posibilidad. En cuanto tengo, la institución en la cual estoy, pasaba una crisis económica bastante importante que no podía llegar a solventar mis gastos estudiantiles. Me entero de que Cilsa sacó un proyecto de becas. Al enterarme de eso, Marta, que es la asistencia social de la institución, hace todos los trámites para que yo pueda conseguir esa beca. Y al poco tiempo Cilsa se comunica conmigo, haciéndome una entrevista vía teléfono. Y bueno, gracias a Cilsa hoy puedo iniciar mis estudios universitarios. Lo que vine a buscar en la universidad es ser uno más, no hacer una diferencia. Yo cuando era chico tuve un sueño, que era de armar una especie de liga con los equipos argentinos, pero obviamente con fútbol en silla de ruedas. Bueno, porque yo pienso que aquel chico con una patología diferente tiene el sentimiento de usar la camiseta de su club. Y bueno, ahora me entero que en Buenos Aires sale una especie de institución que se llama Powerchair Fútbol, que es fútbol en silla de ruedas motorizadas. Y me convocaron a mí para que yo sea parte de este plantel, para aquella gente que sufre de una patología o tiene alguna dificultad, que si tiene un sueño, que lo logre. Porque yo creo que uno solo se pone esos obstáculos, que peleen y que todo se pone. Gracias. 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 Gracias.